Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la cultura Tiahuanaco. ¿Y qué fue de esta cultura? Bueno, decir que la cultura Tiahuanaco, a veces escrita como Tiahuanaco, fue una civilización que se originó en escasos kilómetros del lago Titicaca y se extendió a los actuales países de Chile, Argentina, Bolivia y Perú. Esta cultura comenzó a desarrollarse sobre el 1500 a.C., aunque no empezó a mostrar su esplendor hasta el año 200 a.C. También decir que alrededor del año 1000, un cambio climático provocó grandes sequías y tuvo como consecuencia hambrunas, el levantamiento de población y la destrucción de los principales templos de la ciudad. Y también decir que a partir de esto, se produjo una desintegración del estado que se fragmentó en numerosos señoríos. Pero sigamos hablando un poco más sobre esta cultura Tiahuanaco, en este caso hablar sobre su ubicación. Bueno, decir que la civilización Tiahuanaco se ubicó en el altiplano andino, en la orilla sudoeste del lago Titicaca. Y también decir que Tiahuanaco y sus ciudades satélites se extendieron a lo largo del valle del río Tiahuanaco, entre las sierras Achuta al norte y Quinsachata al sur. Aquí le mostraremos un mapa que muestra a grandes rasgos la ubicación de la cultura Tiahuanaco. Continuemos hablando un poco más sobre esta cultura Tiahuanaco, en este caso hablar sobre sus periodos. Primero, antes que nada, decir que la historia de la cultura Tiahuanaco se desarrolló en tres periodos, el periodo aldeano, el periodo urbano y el tercer y último periodo expansivo. Dicho esto, comencemos con el periodo aldeano. Bueno, en este periodo decir que la cultura Tiahuanaco tuvo su origen en el año 250 a.C., en lo que se conoce como el periodo intermedio temprano. En este periodo se instalaron principalmente en las orillas del lago Titicaca, en la frontera entre Perú y Bolivia, y constituyeron su capital llamada Tiahuanaco. También decir que en esta etapa los Tiahuanaco aún no creaban sus clases sociales, pero sí sus viviendas de adobe. También decir que cultivaban la papa, la quinoa y otros vegetales, y también desarrollaron la cerámica y la metalúrgica. Continuemos con el periodo siguiente. Nos referimos al periodo urbano. Bueno, para comenzar decir que en esta etapa evolutiva de la cultura Tiahuanaco, el pequeño pueblo se convirtió en ciudad y se desarrolló con más avances la metalúrgica, y se empezaron a hacer los primeros diseños arquitectónicos en piedra. Otro dato a mencionar sobre esta etapa es que también se inició la creación de clases sociales, entre los que lideraban el trabajo y la producción, y aquellos que trabajaban la tierra, los artesanos, obreros, entre otros. También mencionar que al final de este periodo, la cultura Tiahuanaco alcanzó un desarrollo tecnológico que le permitió crear monumentos, templos y fortalezas, y comenzó la expansión de la cultura y su artesanía, que alcanzó un nivel más artístico. Sigamos con la tercera etapa, llamada el periodo expansivo. Bueno, decir que en esta época la cultura Tiahuanaco empezó a expandirse en lo que hoy conocemos como el norte de Chile y Argentina, así como el sur peruano. Estas conquistas de territorio las hicieron a través de sus fuerzas militares. También mencionar que en el año 1172, el gran imperio Tiahuanaco empezó a decaer debido a enfrentamientos bélicos con la cultura moyo y por desastres naturales en la zona andina que acabaron poco a poco con su población. Pero sigamos hablando un poco más sobre esta cultura Tiahuanaco, en este caso hablar sobre sus características. Bueno, la primera característica a mencionar es que era una teocracia en la que tanto el paisaje natural como el construido respondían a principios cósmicos sagrados. La ciudad de Tiahuanaco era el eje simbólico del estado, la capital del imperio y el centro del universo. También decir que el centro de la ciudad era el espacio donde se unían lo terrenal y lo sagrado. Desde allí, canales artificiales marcaban la separación con áreas menos sagradas. Y otra característica que mencionaremos es que se estima que la ciudad de Tiahuanaco llegó a tener entre 30 y 60 mil habitantes. La ciudad cercanas tenían unos 10 mil cada una de ellas. Pero sigamos hablando sobre estas características de esta cultura Tiahuanaco porque hay muchas más por mencionar. Porque también debemos mencionar que en las extensas áreas rurales vivía la mayor parte de la población que eran los campesinos. Estos habitaban viviendas de barro con techo de paja, construidas sobre montículos y se ocupaban de la producción agrícola. También mencionar que se sabe que eran politaístas y que muchos de sus dioses estaban relacionados con la agricultura y una de sus deidades más importantes fue la Viracocha. Y la última característica a mencionar y ya para ir concluyendo, hablar sobre los sacrificios. Porque debemos decir que en el primer nivel de la pirámide de Acapana se encontraron restos de hombres y niños con evidencias de haber sido desmembrados. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!